¡Chicos! ¡Ya estoy cansado de jugar! Ya llevamos aquí más de 12 horas en este atraccion de... ¡No! ¡Ya, vámonos ya! ¡Ya es tarde! ¡12 horas! Sí, llevamos 12 horas y después se nos hace tarde para ir a casa. Yo creo que mejor nos vamos, ¿no? Y a mí me tira la chancla, vámonos ya mejor. ¡Pidámonos un Uber! ¡Sí! ¡Ya es de noche! ¡Vámonos, vámonos! Ya, pero ¿quién tiene plata para el Uber? Eh... ¡Alexi! ¡Alexi es el que... ¡Ajá, ajá! ¡Alexi es el que me traje dinero! ¡Yo que no tengo dinero! ¡No se todos dieron los dulces! ¿Pero cómo te lo vas a gastar? ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos, nadar con vagabundos. ¡Bien, chicos! ¡Ya! ¡Ya pillaron el Uber! ¡Entonces vamos a los asesores! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y una pizza! ¡Y una hamburguesa! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Quiero unas horas para el viaje. Muchas gracias. ¿Pero que no tenía dinero, decías? ¿De verdad? ¡No, no tengo dinero! ¡Pero no tengo! Solo tengo para las gaseosas, para la pizza... ¡Oh, my God! ¡Vámonos, Alexi! ¡Que nos van a jugar del ojo! ¡Sin piña! ¡Sin piña! ¡Que nos va a dejar el camión! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Bueno, chicos, ¿en qué piso? ¿Es que estábamos? Eh... Eh... ¡En el... ¡En el 69! Espera, es que me toquí el botón, pero como no soy tan alto, no me fijé. Creo que estamos en el piso 7. ¡Oh, dale! ¡No la sé! ¡Que pulsaron! ¿Qué hiciste? ¿No te diste, loco? ¿Qué es esto? ¡Eso! ¡No sé! ¡Eso es chucky! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Súbense a las cajas! ¡Súbense a las cajas! ¡Cuidado! ¿Dónde está el chucky, loco? ¡No sé, no sé, no sé! ¡Está abajo, está abajo, está abajo! ¡Ahí está abajo, ahí está abajo! ¡Qué se me ha ido! ¡Qué está cayendo! ¡Veto, te entiendo! ¡Sube, sube, sube! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Está salchando las cajas! ¡Este escalado! ¡No, ayuda! ¡Está subido! ¡Está subido! ¡Ah! ¡Guapo, Beto! ¡Ahí está bugeado, loco! ¡No nos puede hacer nada! ¡No! ¡Qué era por ti, Capley! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oye, este no era el piso! ¿Y por qué terminamos aquí? ¡No sé! ¿Lundiste en la bodega, bro? ¡Bustras! ¡Espero que la próxima le demos el botón correcto! ¡Sí, pero bueno! ¡Ah, vale! ¡Vale, vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Yo le voy a dar el botón correcto! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Me di el botón correcto! ¿Seguro que le dices al correto? ¡Pues vamos a ver! ¡Eh, sí, le di! ¡Que no me crees tonto como Alexi! ¡Yo creo que no! ¡Vámonos a la salida! ¡Ábrese! ¿Sí lo hundiste? No creo que no lo hundió. A ver. ¡Húndele bien! ¡Está andé! ¡Oh! ¡Vale, pues a la salida! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya estamos a la salida! ¡Vámonos! ¡Ella está el Uber! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No volvemos aquí jamás! ¡Pero no podemos salir esa! ¡Tiene llave! ¡Es la llave! ¡Como salimos! ¡La llave, loco! ¡Ya le va! ¡Yo creo que tenemos aquí! ¡¿Qué luces?! ¡Espera! ¡No! ¡Viene un va, viene un va! ¡Ah! ¡Viene un va! ¡No sé! ¡Escojame. ¡Escóndemolo! ¡Escóndemolo! ¡Me escondo aquí! ¡Me escondo aquí, loco! ¡No lo mató! ¡Yo me escondo en el árbol! ¡Chame, campito! Hazme espacio, hazme espacio Vétete, 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 bro Esconde la cola, esconde la cola ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Viene por mí! ¡Curre a Letsy, bro! ¡Te sigue el asesino! ¡Ya me estás siguiendo por mí! ¡Ayuda! ¡Me mata! ¡Dale, Beto! ¡Tú suelva la patria, loco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Acaso voy a escapar! Creo que, creo que me equivoqué Bro, yo creo que era el balcón ¡Sí, yo era el tonto! ¡Dale, Dani! A ver si tú sabes mejor ¡Eso es! Estamos en el 82 Ahí te vamos al 93 El 90, el 90, el 90 ¿Cómo que el 90? No, 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 ¿cómo que el 90? ¡Eh, dale, pues entonces, dale, loco! ¡Dale, dale! ¡Ahí está! Bro, miren qué bonito es el Freddy de acá atrás, loco Bueno, bonito de Freddy ¡Ah! ¡Uuuu! Esto sí es, sí vieron ¡Esto no se ve! ¡Eeeeh! ¡Mira! ¡No! ¡No se acabaron el bato! ¡Corre, Alexi! ¡No! ¡En verdad, el normal es! ¡Se me sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Corre! ¡No, aquí no está el día! ¡What the fuck! ¡Ve, what the fuck! ¡Viene, viene, viene el sucio! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡No, Dani! ¡Corre, loco! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Regresemos! ¡Metete, metete, metete! ¡Hay que cambiarme de lugar! ¡Corre, corre, corre! ¡Presionale duro, presionale duro! ¡Presionale duro, rápido, rápido! ¡Está trabado el botón! ¡No puedo darle! ¡Hinchale! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uy, qué miedo, bro! ¿Que estamos en el elevador de los cremipastas o qué? ¿Dónde está la salida? ¿Cuál era el piso? No, los tres me jalaron la cola. Bro, es que igual son las 3 de la madrugada, bro. O sea... Son las 3 de la madrugada. Te agarran las patas. ¿Por qué nos quedamos tan tarde aquí? A las 3 de la mañana espantan. No. ¿A qué irnos? La fiesta no tiene horario, Capley. Bro, ¿qué más cuando hay fiesta con piña? A las 3 sale el Kevin. ¿Tú sabes que nos roban la cartera luego? ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto parece la salida! ¡No! ¿Quién es ese? ¿Dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? ¡Eh, es el Kevin! ¿Quién es ese? ¡No, es el Brian! ¿What? ¡No! ¡Ese es la chista! ¡Ese es la chista! ¿Por qué tiene la cabeza aplastada? ¿Qué le pasa? ¡Loco! 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 ¡Loco, loco! ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabamos de ver, loco? Acabamos de ver como una persona se acaba de suicidarse. ¡Que venga un paramédico! ¿Acá hay otro botón? Esto se está volviendo demasiado extraño. Oye, no presiones botones extraños. ¡Que ya hay demasiado que demostrar los créditos! ¡Vamos a darle, loco! ¡De pronto es algo cheque! ¡Uy! ¡Bien! ¡Minecraft! ¡Volvimos, loco! ¿Esto qué es? A ver. ¿Estamos en Roblox? ¿Cómo que esto es Minecraft? ¡Ajá! ¡Minecraft, loco! ¿No ves? ¿Qué es Minecraft? ¿Qué? Bueno... ¿No podemos entrar a la casa? ¿Por qué se abrió? ¡No mames! ¡Un mamadísimo! ¡Está mamadísimo! ¡El que es un mamadísimo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Yo estoy mamadísimo! ¡Va a matar! ¡Va a matar! ¡No! ¡Uy! ¡No me ha de matar! ¡No mamad, me sigue! ¡Escóndete! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡No me pilla, no me pilla! ¡Ay! ¡Aberle! ¡No me pilla! ¡Corre, corre, bro! ¡Nos vemos que regresar! ¡Sube, por acá! ¡Sube, por acá! ¡Uy viene, viene! ¡Nos mamad! ¡Corre, corre! ¡Corre, viejo! ¡No me va a dar un rayo! ¡Hostia! ¡Corre al elevador, corre! ¡No! ¡No! Uy, me pegó bien duro Corre, Capri No, me está pegando duro el güey Yo te ayudo, yo te ayudo Corre, le vamos rápido Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uy, casito Ese, ese, ese que era un tenia alto musculote Bro, estaba macizo A ver, si no era el piso 83 Si no era el piso número 3 Ese es el 69, loco, era el 79 No, ese no era tonto Bro, el 69, el 69 El 69, el número de la suerte, a ver Algo anda mal Yo creo que dándole al botón este A ver, pero este parece un botón de emergencia Deja de darle al botón de... Oh, un circo Yo le tengo miedo a los payasos Un globo, un globo, un globo Yo quiero un globo Dani, ¿qué hiciste? Dani, dale a su madre, ese es el globo Corre, corre Viene el payaso Ayúdenme, chicos Ayúdenme, corre Ayúdenme, corre Ayúdenme, corre Yo iba al circo Vamos a escapar Vamos a escapar Corre, corre, corre Corre, corre No, loco, ahora estamos pasando con su martillo What the fuck Sube, sube, sube Sube, sube, sube No, no, me queda abajo Me queda abajo Capley Vale, vale, vale Pues yo estoy aquí Aquí no me atrapa Aquí no me atrapa Uy, suy, suy, suy Capley, baja de ahí Collón, no le tengas miedo al payaso No hace nada Pues abrázalo, bro Eh, pasamos ¿Cuántos pisos más tendremos que soportar para salir? No sé, pero Esa cabeza del frame me tiene con nervio, bro Esto cada vez se pone más turbio Es que ninguno se acuerda que piso era el del comienzo, bro Para poder acargarlo Yo tengo, yo tengo el número Creo que era el 777 ¿Cómo que el 777? ¿Cómo que el 777? ¿Ese piso existe? Este es el número mágico Ay, pero existe el piso A ver A ver, 777 ¡Oh! ¡Wow! ¡Este era el teletubbie! ¡Es un teletubbie! ¡Wow! ¡Me han sido el teletubbie! ¡Qué estuve! ¡No mames! ¡Ah! ¡Los teletubbies me siguen! Este no era el número mágico Por lo que 666 ¡No, chicos! ¿Qué, qué, qué pasó ahí con el teletubbie? ¡Qué miedo! ¡Me perdimos! ¡Nos perdimos! ¡Vi su cara de frente! ¡Y no era bonito, Capley! ¡No era bonito! ¡No era bonito, bro! Y yo que me vi a los teletubbies de infancia, bro Ahora, ahora ya no voy a poder dormir, loco Yo ya no tengo ni idea de cuál piso presionar Voy a presionar cualquiera A lo que venga ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto se parece a la pizzería ¡No! ¡Esta es la pizzería de Minecraft Freddy's! ¡Es verdad, la pizzería! Pero, pero no viene nada A ver, ¿se puede meter en la ventilación? ¡Oh! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué? No hay nada, loco ¡Ostras, qué guapo! ¡Ey, aquí tal vez está allá el monstruo! ¡No hay una maquinita! ¡Está apagada! ¡No, mames! ¡Que viene ahí! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Corre, corre, corre, bro! ¡Corre, corre, corre, bro! ¡Corre, corre, 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 bro! ¡What? ¡No! ¡Es Dani, Dani, Dani! ¿Qué te pasó? ¡Ustedes eran Lucena! ¡Qué de por sí! ¡Qué de por sí! ¡Si de por sí! ¡No, amigo! ¡Aquí, Caple, me tocó! ¡Fui a Alexis! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Quítate ese disfraz! ¡Qué da miedo! ¡En serio, bro! ¡No es un disfraz! ¡Dónde viene! ¡Aaah! ¡Qué miedo! ¡Y me asusté! ¡No escapen! ¡No escapen! ¡No escapen! ¡No escapen! ¡No me atrapas! ¡Corre, no me atrapas! ¡Corre muy lento! ¡Loco, si de por sí estaba feo con ese traje se ve más bonito! Lo voy a partir por la mitad, ya verán ¡Está más feo! ¡Venga, venga, venga, para aquí! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Qué haces, Dani! ¡Vení! ¡Dani, por favor, quítate ese disfraz ya, bro! ¡Es verdad, tú eres muy patético! ¡Ya no lo asustas, bro! ¡Ya no lo asustas! Lo siento, era un disfraz ¡Ya presiona el botón bien, Alexi! ¡Por favor! ¡Siguiente piso! ¡Yo le di a cualquiera! ¡Dale al 5! ¡Al 5 es de la suerte! ¡No hay que les dije! ¡A ver! ¡Ahí está! ¿Y esto? ¡No abrir! ¡Dice que no! ¡Peppa Pig! ¡No, Peppa Pig! ¡No abrir! ¡Es un poder! ¡No mames, no abrir! ¡Que no lo abran! ¡Qué hay aquí, qué hay aquí! ¡¿Quién no abrió?! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Euuu! ¡Para asustarte, Peppa Pig! ¡Voy a matar! ¡Tú también, Betofe! ¡Quítate ese disfraz! ¡Deme el dinero! ¡Deme el dinero, chicos! ¡No, no, no! ¡Tú que te crees el frayan, bro! ¡Una mentira! ¡Quítate ese disfraz! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Voy a negociarlo! ¡Voy a negociarlo, bro! ¡A ver! ¡Negociemos! ¡Ya, ya! ¡Mira, mira! ¡Mira atrás tuyo! ¡Ahí hay bastante dinero, bro! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Cura, cura, cura, cura! ¡Ya, Betofe! ¡Quítate el disfraz! ¡No ha asustado nada con eso! ¡No ha asustado nada con el mío! ¡Ah, perdón! ¡Me vestí! ¡Es que me ha asustado un poquito! ¡Ay, ajá! ¡Dale, pinche! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Por fin, bro! ¡Por fin! ¡Ya vamos a salir! ¿Qué piso era? ¡Era el piso número... ¡Número uno! ¡Era el número uno! ¡Leyes! ¡Leyes! ¡Pero el número uno, verdad! ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Echofer! ¡Yo voy a ser el chofer! ¡Vámonos ya! ¡Para casita! ¡Vámonos ya! 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 ¡Gracias!